Buenas noches para todo el pueblo de Venezuela, la información de último minuto arranca a esta hora la actividad presidencial, nos unimos. A esta hora el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, se llega en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, para liderar una reunión de trabajo con los postulados y postuladas a gobernaciones y alcaldías. Mujeres y hombres postulados por la militancia de la tolta roja, el pasado 27 de julio. Es así como llega el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que lo recibe también todos los candidatos y candidatas que participarán en las primarias del 8 de agosto. En total se han postulado 100.975 aspirantes y luego de cumplir con el reglamento establecido en la Comisión Electoral Especial, las mujeres y hombres participarán en la contienda del próximo 8 de agosto. Y también su pensamiento, vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. ¡Esa palma arriba! Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla Y en vez de darle caricias lo que hacen es manosearla Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro ¡La palma ve! Dicen que viene a caballo pero trae el agua al tarapa Un arsenal de cariño para sembrar en la patria La patria es una mujer y el regreso para amarla Contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla Y en vez de darle caricias lo que hacen es manosearla Vámonos pa' allá, vámonos pa' allá Vamos a su encuentro, vámonos pa' allá Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro Vámonos pa' allá, vámonos pa' allá ¡Que viva la patria! ¡Y que viva la unidad del Partido Socialista Unido de Venezuela! Bienvenido presidente a esta reunión de trabajo Hoy nos encontramos acá Se han convocado a todas las mujeres, a todos los hombres postulados Postuladas en ese proceso hermoso El pasado 27 de junio Hombres y mujeres que van a participar en las elecciones primarias abiertas El próximo 8 de agosto Vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso Al presidente obrero Nicolás Maduro Moros También a la primera combatiente, camarada Silvia Flores Bienvenida Al primer vicepresidente del partido, capitán Diosdado Cabello Rondón A nuestro secretario del partido, compañero Eduardo Piñate A la vicepresidenta ejecutiva Y también de la dirección nacional del partido, compañera Delcy Rodríguez Gómez Al compañero presidente de la Asamblea Nacional Y también de nuestra dirección nacional del partido, Jorge Rodríguez Gómez Y a nuestra compañera, lideresa de la juventud del PSUV, Rodbeck Zapoleo También un aplauso a nuestra comisión electoral que organizó este proceso del 27 de junio Un reconocimiento por todo el trabajo y todo el esfuerzo Presidente, vamos a iniciar este acto entonando el himno de nuestro glorioso partido El himno del Partido Socialista Unido de Venezuela Unidad, lucha, batalla y victoria Con la emoción del poder popular en acción Militar es la hora del pueblo Tomamos las ventas de nuestra nación El hombre es el honor El valor que transfiere el estrés Al presupuesto que es muerto, glorioso Y en rompe cadenas de esclavitud El presupuesto que unido con pasión Que toma el sueño de libertad Y en rompe cadenas de esclavitud Y en rompe cadenas de esclavitud Y en rompe cadenas de esclavitud ¡Gracias! 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 Bueno, compañeros, compañeras, también queremos darle la bienvenida. Aquí está con nosotros hoy la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y está la Dirección Nacional de la JPSUB de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quiero agradecer también a José Luis Bermúdez y a la siembra del cantor por esa recepción musical patriota en esta reunión de trabajo de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a darle la palabra ahora al Capitán Diosdado Cabello Rondón, primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y quien ha dirigido de manera extraordinaria la Comisión Nacional Electoral de nuestro partido organizando este hermoso proceso de democracia profunda, de democracia en nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante, Capitán. Buenas noches a todas y a todos. Compañeros, ¿han dormido o no? Buenas noches. Buenas noches, compañero Presidente, compañera Silvia, compañeros camaradas, hermanos de la Dirección Nacional de nuestro partido. A ustedes, compatriotas, mujeres y hombres, hombres y mujeres, que han sido postulados por nuestro pueblo a una siguiente fase de un hermoso proceso. Proceso donde el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de nuestro comandante Chávez, cumpliendo las instrucciones del compañero Presidente Nicolás Maduro, hemos ido a un proceso de consulta y ustedes son el resultado real, tangible, claro, presencial de la voluntad del pueblo de Venezuela, del pueblo chavista, que los ha puesto su nombre como precandidatos y precandidatas a las gobernaciones y a las ciudades capitales, a las alcaldías de las ciudades capitales de nuestro país, que están aquí presentes en este año. Gracias, compañero Presidente, luego de la misión que usted le encomendó a esta comisión electoral presente aquí, a todos y a todas, podemos decir, conscientes además que era la fase más complicada, podemos decir hoy que la primera fase del proceso de postulación de candidatos y candidatas ha concluido sin novedad, ha concluido con éxito, ha concluido de manera victoriosa un esfuerzo de interpretación del deseo de las bases de nuestro partido, de manifestarse, de decir quiénes eran sus candidatos y quiénes aspiraban ellos que participaran en una elección primaria. El resultado en números es extraordinario, más de 183 mil candidatos y candidatas han sido propuestas desde la base. Hablar sólo de esa cantidad, 183 mil compatriotas, ya es una tarea cuesta arriba para otros sectores, para el chavismo no, para el chavismo no. El chavismo ha demostrado que esa es la organización de base de nuestro partido. Y son 183 mil nombres de compañeros y compañeras entre las cuales están ustedes, que tienen o son vistos por la base de nuestro partido con un potencial de liderazgo. Y qué hermoso ver nombres nuevos. Nosotros que hemos tenido la suerte de revisar todas las listas, ver, revisar los escrutinios y ver, por ejemplo, presidente, que en el caso de los legisladores, a los estados y los concejales, más del 85% de los nombres no eran ni concejales ni legisladores. Unos nombres que están apareciendo ahora. Es extraordinario. Que no han tenido ninguna responsabilidad. Son mujeres. Hombres. La mayoría de las postulaciones las recibieron las mujeres. Las mujeres. Los hombres obtuvimos medalla de plata, pues. Algo es algo. Su campeonato, sí. Pero es extraordinario. Vernos aquí, prepararnos para una siguiente fase. Que debe terminar también sin novedad. Que debe ser un proceso exitoso. Que debe ser un proceso de esprendimiento. De altísimo nivel de camaradería. Esto no es una elección primaria para dividir al partido. Para que se creen o se generen grupos. Facciones. Es una elección primaria para consolidar la unidad de la base chavista. Para consolidar la fuerza del movimiento chavista. Expresada en nuestras bases. Yo decía, le comentaba al presidente. Que si hubo algún problema en algún lugar. Si hubiese llegado a presentarse. Nuestra base. Las mujeres, los hombres, los jóvenes. Que están en las calles, las comunidades. No tienen ninguna responsabilidad. Si se presentó algún problema. La responsabilidad es directa. De quienes creen que tienen liderazgo. Y que creen. Que podían manipular. La expresión de nuestro pueblo. En verdad no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo porque. Fue una expresión genuina. Y los casos aislados. Allí están aislados. Aislados. Nos tocará ahora nosotros, presidente. En toda la revisión y la auditoría. Para ir tomando las medidas necesarias. Donde haya que tomar las medidas necesarias. Pero en verdad. Tener hoy. Como resultado. Que. Vamos a una primera fase de elección. En cada cargo. Hasta 10 hombres. Y 10 mujeres. Para aspirar a ser gobernador de un estado. Que no los pusimos nosotros. Que son el resultado. De la decisión del pueblo. Hasta 10 hombres y 10 mujeres. Para ser alcalde de mi municipio. Que no los escogimos nosotros. Sino que los escogió el pueblo. Es un gran paso. Hacia adelante. Esa renovación. Que viene desde abajo. Esa renovación. Que viene desde abajo. Se convierte en energía. En fuerza. Porque nuestro pueblo. Interpreta esto. Como. Bueno. Aquí decido yo. Aquí decido yo. Me han dado la tarea. De tomar la decisión. Y por eso vimos nosotros. Asambleas. En más de 13 mil VCH. En todo el país. Con un promedio. De más de 100 personas. Compañeros. Compañeras. Que se quedaron. En 8 y 10 horas. Hasta decidir. Por quién ellos iban. A dar su apoyo. A postular. Es un proceso muy hermoso. Fase. Que viene. 8 de. 8 de agosto. Previo a eso. Hay una campaña. Ya nosotros. Hemos terminado el reglamento. Lo hemos. Ya para su revisión. Y el reglamento de la campaña. Debe salir. Prontico. Pronto. Para cumplirlo. Para que lo cumplamos todos. Y todas. Dentro del parámetro. Del revolucionario. De la revolucionaria. Del chavista. De la chavista. Que. Quienes logran la victoria. El 8 de agosto. Sientan. Que van acompañados. A la gran victoria. Del 21 de noviembre. Van acompañados. De los que se están midiendo. Con ellos ahora. Y los que no tengan la suerte. De ser. Resultar electo. Con desprendimiento. Tienen que ir al compañero. Que obtuvo la victoria. Y ofrecerle todo el apoyo. Como hermanos. Como hermanas. Está de más decir. Ustedes lo saben. Está de más decir. En caso de detectar. Campañas de guerra sucia. De manipulaciones. De. Chantajes. La comisión electoral. Que todavía está vigente. Tomará. Las decisiones. Que sean necesarias. Pero en el partido de Chávez. Eso no puede ocurrir. Ni debe ocurrir. Jamás. Son las reglas de juego. Estamos. Estamos de acuerdo con eso. ¿Verdad? No. No estamos de acuerdo. Los que están aquí. ¿Están de acuerdo con eso? Esos son las reglas de juego. Aquí no es puñalada. No es buscar a los viejos enemigos. Para ponerle zancadillas al otro. No, no. A la otra. No. Es para ir juntos. Juntos. A donde está el pueblo. No van a encontrar un pueblo dormido. Van a encontrar un pueblo. Despierto. Que se va a dar cuenta. Va a estar mirando. Va a estar evaluando. Y el 8 de diciembre. El 8 de agosto. Ese pueblo se va a expresar. Se va a expresar. Con un voto. Para decidir. Quién es su candidato. Y quién es su candidato. Nosotros hemos revisado. Antecedentes de otros momentos. Y se firmó una carta. Usted la recuerda. Presidente. La carta. Compromiso socialista. Con el comandante Hugo Chávez. Y la revolución bolivariana. En el año 2008. Todos los candidatos. Tenían que firmarlo. Nosotros proponemos. Que ahora. Confiamos en todo. Pero reglas. Reglas de juego. Clara. Conservan. Amistades. Y fortalecen la revolución bolivariana. Una. Carta compromiso. De los y las candidatas. De asumir. Con nivel revolucionario. Esta nueva fase. De la escogencia. De nuestros candidatos. Y candidatos. Si me permite presidente. Yo la voy a leer. Porque creo que esto es lo. Lo medular. Deben firmarlo. Los que están aquí. Y los que están allá. En las casas. Que seguramente. Están viendo este. Este programa. Compromiso. De las candidatas. Y candidatos. De la revolución bolivariana. Con el partido. Y el pueblo. En Venezuela. Vivimos un exitoso proceso democrático. De postulación. De candidatos. Y candidatas. A las 23 gobernaciones. A las 335 alcaldías. Y a los consejos legislativos. Y consejos municipales. A las elecciones primarias. Del 8 de agosto. Convocado por nuestro. Partido Socialista. Unido de Venezuela. PSV. Organizado por la Comisión. Nacional Electoral. Y realizado en las 14 mil. Ocho. 381 unidades de batalla. Bolívar Chávez. Y paso. Al encabezado. Yo. El precandidato. Precandidata. Cédula entidad. A 200 años. De la gloriosa campaña. De Carabobo. Una vez. Que recibí. La designación. Como precandidato. O precandidata. A. Gobernador. Alcalde. Concejal. Lista. Concejal. Me comprometo. A. Primero. Asumir. Con pasión. Amor. Y fervor. La construcción. De un nuevo modelo. De sociedad. El nuevo modelo. Del proyecto bolivariano. Para el siglo XXI. Establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y el proyecto nacional Simón Bolívar. El plan de la patria. Escrito en sus líneas históricas y estratégicas de puño y letra. Por nuestro amado comandante Hugo Chávez. Dos. Desarrollar una campaña electoral directa con el pueblo. Creativa. Austera. Pedagógica. Que promueva la unión espiritual. Ideológica. Política y programática. Una campaña afirmada en los valores del patriotismo. El amor a lo nuestro. La honestidad. La solidaridad. El trabajo colectivo. El antiimperialismo. Y la paz. Tercero. Utilizar la campaña electoral a las primarias del 8 de agosto. Como un poderoso instrumento para la reunificación, reencuentro y movilización de los movimientos sociales. Cuarto. Acatar todas las orientaciones e instrucciones impartidas por nuestro presidente Nicolás Maduro. Primer vicepresidente Diosdado Cabello. La dirección nacional del PSUV y demás miembros de la comisión electoral interna en relación a las elecciones primarias del 8 de agosto. Quinto. Juro. En el nombre de Dios y ante el ejemplo de Hugo Chávez. Juro. Frente a la dirección nacional del PSUV. Juro ante su presidente Nicolás Maduro y juro por mi honor que respetaré y defenderé con mi vida la voluntad de la mayoría de los venezolanos y venezolanas que asistan el próximo 8 de agosto. Absteniéndome de traicionar su mandato y evitando en toda ocasión compromisos, postulaciones o participación en organizaciones con fines políticos ajenas al PSUV o contrarias a los principios de la revolución bolivariana. Primaria, esto es para los que participan en las primarias, pierden y después quieren ser candidatos. Se han visto casos, ¿verdad? Se han visto casos. Ojalá que no veamos eso ahora. Seis. Apoyar de manera ferviente, comprometida y humilde a quien resulte ganador o ganadora en las elecciones primarias. El empoderamiento de nuestro pueblo es lo que hace irreversible la democracia radical, la democracia participativa, la democracia socialista. Solo el empoderamiento. Y tenemos que buscar las vías para empoderar todos los días. Presidente Nicolás Maduro Moro, 7 de mayo de 2021, firma el candidato y la candidata. Esto lo vamos a notariar. La firma es notariada. Notariada. La persona asume un compromiso con el PSUV. Asume un compromiso con la patria. Y asume un compromiso con la revolución bolivariana. Este es un acto, el nuestro, este acto de encuentro de los liderazgos con las bases de nuestro partido, las gloriosas bases de nuestro partido, es un acto revolucionario, profundamente chavista, cargado de espiritualidad. Cargado de espiritualidad. Ese pueblo espera de nosotros, en este caso de ustedes, candidatos o precandidatos y precandidatas, una campaña de hermanos, con la verdad, sin demagogia, sin manipulación, sin mentira. Una campaña chavista. Una campaña como lo haría el comandante Hugo Chávez. Siempre recordamos, presidente, seguro usted lo recuerda. Una campaña electoral, sacaron unos afiches del comandante Chávez. Y en el afiche le quitaban el lunar, la verruga que tenía y le pulían los dientes. Y el comandante Chávez dijo, ese no soy yo. Yo no voy a ir para la calle así. Me cambian todos esos afiches porque Hugo Chávez tiene verruga y estos son mis dientes. Bueno, así de transparente tenemos que ser nosotros. Hacer honor al principio de ser chavista, al hombre que fue capaz de entregar su vida por un país, por una patria, por un pueblo. Hacer menos de eso, quedaríamos muy mal. Sería deshonesto con el país. Sería impropio de un revolucionario y una revolucionaria. Que esta fase que viene ahora, que comienza el día 15 de julio, que es la campaña electoral, hasta el día 5 de agosto, cierre de la campaña, sea una campaña para eso, para mostrarnos como hermanos, como hermanas, con una fuerza espiritual capaz de derribar cualquier obstáculo. Que el enemigo nos vea y nos vea unidos, unidos en Chávez, en Bolívar, en la patria. Estoy seguro que al final de este camino tendremos los mejores candidatos y las mejores candidatas para las elecciones del 21 de noviembre rumbo a la victoria del pueblo chavista, rumbo a la victoria del pueblo bolivariano. Muchas gracias compañeros presidentes. Muchas gracias compañeros, compañeras, hermanas, hermanos. Excelente, éxito total, verdaderamente mi saludo pues, las buenas noches para todo el pueblo de Venezuela que nos ve a través de la televisión, nos escucha a través de la radio y nos ve a través de las redes sociales. Mi saludo. Bueno, me alegra mucho, de verdad. Y ahora, a pesar de la mascarilla, poder ver los rostros de ustedes, poder ver sus ojos, su mirada, poder ver la mirada de todos. Me alegra, desde que entré a este salón monumental del Teatro Teresa Carreño, sentí que estamos en una asamblea de revolucionarios y de revolucionarias, en una asamblea de patriotas, de chavistas, con todas las medidas de bioseguridad. Hay que decirlo siempre, que nadie baje la guardia, compañeros, precandidatos, precandidatas, que nadie baje la guardia. Aquí, bueno, se le hizo su pruebita de PCR, para poder estar en esta asamblea. Todos vienen cuidándose, tienen su mascarilla, y aquí estamos, pues. Veo, también entre nosotros, a unos invitados especiales. Ahí veo, aquí de frente a mí, a Pedro Camejo, el negro primero, entre nosotros, Pedro Camejo, presente. Veo por aquí, en esta línea central, al gran libertador de la América, Simón Bolívar. Aquí está, mira. Simón Bolívar. Veo aquí entre nosotros, a José Fácamejo, por aquí la veo. José Fácamejo. Está entre nosotros, la fuerza de los libertadores y de las libertadoras. Manuelita Sainz, mira, ahí está. Manuela Sainz, coronela victoriosa en Ayacucho, generala de la patria grande, libertadora del libertador. Con nosotros está, la fuerza espiritual de los libertadores, de las libertadoras. Verdaderamente, bueno, nosotros nos propusimos este tremendo reto, de convocar a las bases, de jugárnoslas con las bases, con los líderes y las lideresas, de la sociedad profunda, de la Venezuela profunda, con las jefas y jefes, de calles, comunidades y VCH. Y fue el 27 de junio, el proceso de postulación por las bases, todo un éxito. Éxito total. Verdaderamente. En medio de esta jornada tan hermosa, que ha sido la conmemoración del bicentenario, de la victoria de la campaña y de la batalla de Carabobo. Yo vengo de recibir las cartas credenciales de tres embajadores que vinieron, como siempre vienen, a presentar sus cartas credenciales que los acreditan como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios ante el gobierno legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Recibí al embajador Filip de Nigeria. Bueno, extraordinario, pues estuvimos hablando con él. Él habla cuatro lenguas nativas de Nigeria. Habla la lengua yoruba. Yo le dije que la lengua yoruba también se habla en América Latina. Llegó por Cuba, Brasil, y después se difundió la lengua yoruba, que es una lengua sagrada. También recibí las cartas credenciales de la embajadora Aminata, embajadora plenipotenciaria de Burkina Faso. Filip es de Nigeria. Poderoso país de más de 200 millones de habitantes. en el sur occidente del África. Después recibí la embajadora Aminata de Burkina Faso y recibí a la embajadora María de Lourdes Batista de Guinea-Bissau. Ellos, los tres, coincidieron su conversación privada que tuvimos allí en el Salón Sol del Perú en el Palacio Presidencial de Miraflores. Los tres coincidieron la inmensa emoción que han sentido al estar en Venezuela compartiendo con el pueblo los actos conmemorativos del bicentenario de la batalla de Carabobo y los actos conmemorativos de los 200 años de la declaratoria de la independencia ayer 5 de julio tan impresionados de lo que han visto y han encontrado en Venezuela verdaderamente impresionados ayer asistieron a el paseo monumental de los próceres para ver esa maravilla esa maravilla que fue el desfile cívico-militar impresionante verdaderamente la la fuerza espiritual la garra que demuestran nuestros soldados y nuestras soldadas al pasar del desfile la alegría la fuerza el optimismo contagiante que se ve en oficiales y en los hombres y mujeres de las armas de nuestra fuerza armada nacional bolivariana verdaderamente que es impresionante la puesta en escena fue impresionante la puesta en escena de toda esa capacidad militar del poder militar de Venezuela el poder militar de la nación tenemos que incrementar cada vez más el poder de la nación en un todo y tenemos que incrementar cada vez más el poder militar cívico militar de nuestra patria para la defensa de la paz la integridad territorial el ejercicio de la soberanía la independencia nacional y el derecho al desarrollo y a la prosperidad de nuestro país verdadero bueno comentarios ahí me acompañó el canciller de la república el compañero Jorge Riaza el vice canciller de áfrica el compañero Yuri Pimentel y yo siempre invito a mi esposa ustedes la conocen Silia Flores de Maduro quiero presentarla en público pues nos casamos somos felices Silita y uno se alegra mucho cuando escucha de gente que ha corrido en el mundo con una gran experiencia las sensaciones que tienen de esta Venezuela bolivariana agredida sancionada pero de pie avanzando con una sonrisa avanzando con certeza y voluntad colectiva hacia el encuentro con el futuro hacia el encuentro con el futuro compañeros compañeras lo dijo nuestro comandante Chávez camarada Diosdado Cabello Rondón primer vicepresidente hay un problema aquí con este micrófono aló 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 en estos días estamos en el programa Diosdado ustedes no lo vieron el domingo tuvo récord de sintonía claro que lo vieron no lo van a ver si estaba leyendo la lista no se lo perdió ninguno ni ninguna ni ningune como dicen ahora Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez bueno fíjense ustedes el domingo estábamos en transmisión así y de repente plum se cortó la transmisión por culpa de quien de un gato porque tenían conectado la antena transmisora la transmisora estaba conectada en un sitio ahí y al lado le pusieron al gato la comida y el gato vino y comió le dio medio sueño y se recostó en la pared pum se cayó la transmisión del programa del domingo el gato volador pues ese gato como que anda por ahí saboteando el micrófono bueno compañero Diosdado Cabello Rondón su excelencia compañeros de la comisión electoral yo quiero pedir un aplauso para esta comisión electoral que se ha desvelado por entregar un proceso electoral Diosdado Cabello Rondón Silvia Flores Jorge Rodríguez Robert Zapoleo Julio Leon Heredia Tania Díaz Francisco Amelia Diva Guzmán Francisco Fonseca de la Juventud y Aloha Núñez de los pueblos indígenas un gran aplauso a esta comisión electoral tiene toda la autoridad para seguir dirigiendo como ente rector máximo el proceso para las elecciones primarias abiertas del 8 de agosto próximo toda la autoridad legal toda la autoridad política toda la autoridad ética para dirigir este proceso de elecciones primarias abiertas donde podrá votar cualquier venezolano cualquier venezolana todos los ciudadanos y ciudadanas del país mi saludo a todos ustedes ya nos lo dijo el comandante supremo nuestro padre nuestro líder el año 2021 tiene que ser el año en que la revolución se hace irreversible tiene que ser el año de los cambios necesarios de la consolidación de nuestro camino propio el camino de Venezuela el camino bolivariano nuestro camino año 2021 llegó con buenos augurios hemos enfrentado la pandemia como saben ustedes que la hemos enfrentado y la seguimos enfrentando vamos a acelerar como lo dije el domingo julio agosto y septiembre el proceso de vacunación masiva para lograr una meta 30 de septiembre haber vacunado el 70% del pueblo de Venezuela y haber logrado el mayor nivel de inmunidad para poder restablecer toda la vida económica y social al 100% y poder en octubre aspirar al regreso seguro a clases de los estudiantes venezolanos de las estudiantes maestras maestros es una gran meta pero el año 2021 es el año nuestro es el año para trabajar con más impulso con mayor eficacia política con mayor eficiencia gubernamental es el año para ser mejores y para que nosotros logremos eso tenemos que darle poder al pueblo empoderar a nuestro pueblo ir a la búsqueda del venezolano de la venezolana humilde de a pie ir al encuentro directo con el pueblo en ejercicio del liderazgo revolucionario en cada calle en cada comunidad en cada parroquia en cada municipio en cada estado por eso fue que nosotros cuando pensamos y vimos en perspectiva las mega elecciones del 21 de noviembre para elegir gobernaciones alcaldía consejos legislativos y consejos municipales dijimos bueno 2021 es el año que Chávez nos dijo vamos a jugarnos con las bases vamos a abrirlas con puertas vamos a confiar en el pueblo vamos a que surjan con fuerza y resurjan con fuerza el liderazgo real de la revolución esta revolución que ha sido hecha para el pueblo con el pueblo por el pueblo esta revolución que ha sido diseñada a imagen y semejanza de las esperanzas de las aspiraciones de los sueños de nuestro pueblo de a pie esta revolución que ha sido testigo directo en los eventos históricos más grandes de los últimos 22 años ha sido testigo como en Venezuela en la revolución bolivariana el pueblo es la vanguardia el pueblo marca el rumbo marca la palabra el pueblo marca la verdad eso lo hemos creído siempre cuando hemos visto acontecimientos históricos grandiosos como el 13 y el 14 de abril del 2002 por ejemplo cuando hemos visto acontecimientos históricos hermosos como los años 2019 2020 en que el imperio se nos vino encima con sanciones criminales contra el pueblo contra la economía con amenazas de invasión con intentos de asesinato magnicidio con el intento de llevarnos a una guerra civil con el sabotaje eléctrico etcétera etcétera hemos visto un pueblo crecerse en su autoconciencia hay algo que se llama la autoconciencia que es aquella reacción natural del ser humano frente a circunstancias extremas difíciles diferentes la autoconciencia compañeros compañeras la autoconciencia es la reacción que uno tiene frente a circunstancias que te marcan un antes y un después y la autoconciencia colectiva del pueblo venezolano frente a circunstancias jamás pensadas que íbamos a vivir ha sido una autoconciencia de rebeldía el pueblo se ha revelado a entregarse a rendirse a darle la razón a los pitiyanquis y a los imperios del mundo es la primera reacción es lo primero que hemos visto es el pueblo en su en su hogar es la gente en su hogar con su propia reacción heroica y luego la conciencia colectiva que se logra en la combinación de la fuerza popular empoderada del movimiento popular existente y del liderazgo ejercido en la revolución a todos los niveles es la conciencia colectiva que se logra por los valores por el discurso político por la respuesta con soluciones al pueblo a sus problemas es una combinación es una combinación de elementos subjetivos y objetivos dijera un leninista de elementos que van generando la conciencia colectiva del pueblo de Venezuela frente a todo lo que estamos viviendo y hemos vivido en los últimos años la arremetida más feroz que el imperialismo norteamericano en alianza con los imperios europeos haya hecho contra Venezuela en 200 años de república la arremetida más feroz jamás vista la persecución más feroz jamás vista ellos pensaban que el pueblo venezolano se iba a desmoronar se iba a rendir se iba a cansar y hoy somos testigos directos de que el pueblo venezolano está de pie marchando batallando trabajando estudiando y viendo el futuro como una esperanza renovada de recuperación del estado de bienestar construido en revolución y vulnerado por la guerra vamos a poner los pies sobre la tierra cada vez más porque nosotros somos los chavistas somos pura emoción puro amor pura pasión somos pura pasión puro amor pura entrega eso hay que transmitirlo de generación en generación yo siempre que los veo a ustedes muchachos muchachas robeza miembros de la dirección nacional de la juventud del partido socialista pienso en el futuro largo pienso cuando ustedes muchachos que tienen 25 30 años tengan 60 años habrán habrán transcurrido 35 años a partir de hoy 30 años a partir de hoy y los niños que están por nacer y los niños que están recién nacidos serán los jóvenes de entonces pienso en la secuencia de una generación a otra si se puede decir de esa forma de los valores de una generación a otra de los sueños del ímpetu revolucionario que debemos transmitir de una generación a otra de la motivación patriótica bolivariana chavista que debemos sembrar de una generación en otra para que la revolución sea irreversible por eso es que el comandante Chávez fijó el 2021 para echar las bases verdaderas objetivas subjetivas profundas las bases nacionales las bases latinoamericanas y caribeñas para hacer irreversible la revolución del siglo 21 la revolución socialista nuestra revolución latinoamericanista y caribeña y allí donde debemos nosotros ubicarnos ustedes que han sido invitados a esta reunión como precandidatos y precandidatas aquí están los precandidatos y las precandidatas no faltó ninguno se dijo que el que faltara salía de la lista de precandidatos y extrañamente no faltó nadie no sé por qué de verdad precandidatos y precandidatas a las gobernaciones de los 23 estados de la alcaldía de la alcaldía de caracas y de las alcaldías de las de las capitales de los estados del país presentes y siempre consecuentes ustedes no son precandidatos y precandidatas porque diosdado con su dedo o maduro con su dedo o piñate o delci o cilia los hayamos puesto ahí ustedes son precandidatos y precandidatas porque en una jornada hermosa hermosísima admirable que arrojó una gran fuerza espiritual para nosotros más de 2 millones 500 mil líderes y lideresas de las VCH del país los postularon a viva voz en secreto y por escrito por eso que ustedes son precandidatos y precandidatas había unas normas exigentes porque tener un cargo en la dirección nacional en el consejo político nacional o tener el cargo de gobernador gobernadora o alcalde alcaldesa en vez de dar privilegios los quita que le parece cualquiera cree bueno soy alcalde voy buchón buchón compadre si no cumples con el 30% de las postulaciones no clasifica para las acciones primarias abiertas 30% porque se entiende que alguien que esté en funciones por lo menos debe tener el 30% de postulaciones ¿verdad? y lo mismo con quienes estén detentando el cargo de gobernadores o gobernadoras se puso el 35% y a todos los miembros de dirección nacional que fueran postulados bueno tenían en primer lugar que pedir autorización a la dirección nacional si aceptaban la postulación después de que se diera y en segundo lugar tenían que superar el 35% de la postulación para el cargo de gobernadores y 30% para la alcaldía a mí me parece eso muy justo no sé qué le parece a ustedes bien o mal porque todo esto es ensayo y error y creo que ha sido un ensayo exitoso éxito total ¿verdad Cilia? ¿te parece? ¿estás de acuerdo Cilia? ¿te gusta? a Cilia le gusta y así fuimos una jornada maravillosa yo de verdad a esta altura Alfred Nazaret Alfred Nazaret Ñañez nuestro experto en medios de comunicación estudioso yo no sé cuando lo digo es porque tengo alguna duda no sé hasta dónde la sociedad venezolana logró captar la verdad impactante la hermosa jornada del 27 de junio de más de 13 mil unidades de batalla Bolívar Chávez yo no sé hasta dónde eso se logró comunicar tengo dudas porque los grandes medios de comunicación y las grandes redes sociales tapan esconden todo lo positivo esconden la verdad y como esto era un gran acto un gran evento de democracia directa democracia verdadera democracia participativa ellos se dieron a la tarea de ocultarlo y no difundirlo no sé no sé hasta dónde impactamos en la comunidad quizás más que en los grandes medios y redes sociales todo eso hay que hacerle un estudio porque nosotros estamos en una batalla diaria permanente entre la verdad y la mentira entre la realidad y la manipulación en todos los aspectos y frentes de batalla de la vida nacional siempre hay que pensar y les digo a la UVC cada UVC debe tener un tremendo poder comunicacional para conectarse a través de las redes sociales a través de telegram de whatsapp de instagram de facebook inclusive de twitter comunicarse con su comunidad sus alrededores sus militantes sus vecinos sus vecinas verdad construir un poder comunicacional desde la UVC eso es fundamental Tania Díaz tú que eres vicepresidenta del partido para la comunicación y las redes sociales construir un tremendo poder comunicacional desde todas las UVC construir un tremendo poder comunicacional desde los jefes y jefas de las calles de las comunidades lo que sí es cierto es que fue un proceso verdaderamente admirable como dijo Diosdado asambleas de vecinos vecinas que se dieron en un espíritu de concordia armonía hermandad compañerismo si alguien intentó porque los procesos electorales internos se desatan las pasiones siempre las bajas pasiones nosotros estamos procesando algunas denuncias todavía estamos procesando pocas denuncias muy pocas de actitudes contrarias a la ética revolucionaria de alguna gente que trató de manipular las postulaciones y las votaciones en algunas UVC en algunos municipios estamos procesando denuncias y no se asombren de decisiones draconianas por parte de la dirección nacional y de la comisión electoral en las próximas horas no se asombren y pido todo el apoyo de las bases del partido para las decisiones de justicia que tengamos que tomar caiga quien caiga aquí no hay privilegios para nadie estamos procesando estamos procesando estamos procesando son pocas pero tienen que ser eleccionadoras las medidas son pocas quizás no caben en esta mano porque yo si puedo decir con orgullo como lo ha dicho nuestro camarada Diosdado Cabello Rondón como lo dice la comisión electoral que si algo demostraron las UVC es que tienen coraje que son independientes libres y soberanas y que nadie las manipula que vivan las UVC espíritu rebelde independiente soberana ejemplar esto que nosotros hemos visto en que parte del mundo se ve pregunto al mundo que nos acusa de dictadura y de régimen en que parte del mundo se ve el ejercicio en asamblea de ciudadanos y ciudadanas de vecinos y vecinas en ejercicio del debate libre de la postulación libre del voto secreto y de que los más altos cargos que se van a disputar en las mega elecciones sea la gente de a pie quien diga el nombre el apellido de quien debe ir a ese cargo a esa candidatura ¿dónde se ve esto? ¿dónde? en primera justicia en voluntad popular Manuel Rosales hace elecciones internas Ramos Aluc hace elecciones internas yo digo pues ahí están los dos modelos ahí están los dos modelos el modelo negador de la participación el modelo negador de la soberanía popular el modelo caudillesco el modelo de líderes eternos y el modelo del poder popular el modelo de la democracia directa abierta vecinal comunitaria el modelo nuestro el modelo chavista ahí están dos modelos eso es una gran fortaleza una gran fortaleza un gran poder que activamos y al activarlo lo vamos construyendo para una nueva etapa así debemos activar ese poder no sólo para lo electoral ese poder siempre tiene que estar activado para lo social para mejorar y fortalecer los CLAP para mejorar y fortalecer los consejos comunales y las comunas para mejorar y fortalecer y solucionar los problemas de agua de basura de transporte es el poder de verdad gobernar con el pueblo aquí en esta sala están los próximos gobernadores y gobernadoras y los próximos alcaldes y alcaldesas de este país que el 21 de noviembre el pueblo va a elegir y ustedes tienen que ir a gobernar con el poder popular que fue el que los postuló no pueden ustedes divorciarse del poder popular una vez que llegan al cargo porque hay gente que llega al cargo y se le olvida que existe el pueblo se le olvidan las comunidades se le olvida el poder de las bases y solamente van a buscar a las bases cuando van a buscar un voto no, eso no puede ser en la democracia revolucionaria en la democracia chavista no puede ser en nuestro proyecto no puede ser el socialismo no puede concebir la política sin la ética el bolivaranismo del siglo XXI o sea el chavismo porque si alguien nos preguntara que es el chavismo nosotros tendríamos que decirlo es el bolivaranismo del siglo XXI es el proyecto original de los libertadores traído a la vida social económica tecnológica política del siglo XXI y nosotros no podemos concebir la política sin la ética la honestidad de propósitos de acción de práctica de principios de valores la probidad la lucha contra los mil demonios de la corrupción y la cortela siempre va unido el burocratismo el desprecio al pueblo y la corrupción siempre lo decía nuestro comandante recuerda Diosdado la campaña electoral del 2012 y luego cuando se postularon los candidatos y candidatas a gobernadores para las elecciones de diciembre del 2012 lo dijo muchas veces nuestro compatriota y padre comandante supremo Hugo Chávez siempre lo dijo aquellos que aspiren a ser aquellos que sean postulados como candidatas y candidatos a gobernaciones deben jurar con el corazón el apego a los principios revolucionarios la honestidad absoluta y que no se van a entregar a ser instrumentos de los grupos económicos regionales que dominan la política las oligarquías de los estados las oligarquías y los apellidotes de los pelucones de los estados aquel lo sé lo sabemos no voy a decir nombres pero si voy a decir estoy obligado a decirlo aquellos que se han alejado del pueblo aquellos que se han burocratizado y aquellos que gobiernan con los pelucones de sus estados y le entregan a empresarios los intereses fundamentales del gobierno de sus estados tienen vuelo corto tienen vuelo corto la misma revolución tiene capacidad de cambiarlos así que ustedes al firmar este compromiso que ha leído Diosdado y que oficialmente presentamos como documento ante ustedes ustedes renuncian a los falsos principios de la democracia burguesa y ustedes se comprometen en conciencia y en firma a aplicar los métodos del gobierno de gestión de eficiencia revolucionaria en sus estados y municipios al firmar este documento ustedes tienen que dar un salto espiritual y moral para comprometerse al ganar las elecciones del 8 de agosto al postularse a gobernaciones y alcaldías ir a gobernar junto al pueblo y no frente a los oligarquías y no junto a los pelucones y no junto a los burócratas y no junto a grupos y grupetes que le quitan el poder al pueblo poder popular cada vez más poder popular cada vez más de verdad verdad y lo digo hoy 6 de julio 2021 en este año glorioso el 2021 la ética revolucionaria la ética mayor sin lugar a duda la jornada del 27 de junio deja para todos y todas grandes lecciones muchos se preguntarán Dios santo y por qué me postularan a mí qué habré hecho para que me postularan deja grandes lecciones de humildad también muchos se preguntarán después de haberme roto el lomo me postularon unos cuantos nada más también a Dios dado me promocioné hice esto llamé a todo el mundo quemé los teléfonos y no pasé del X por ciento todo esto nos deja lecciones 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 que tienen que ser asumidas con mucha humildad mucho equilibrio emocional mental pudiera decir inclusive piñate mucho equilibrio ideológico nosotros no estamos jugando a la democracia burguesa estamos ejerciendo la democracia directa la democracia verdadera la democracia popular y revolucionaria no estamos jugando a la democracia burguesa hay quienes se meten en estos procesos a jugar a la democracia burguesa a exponer sus egos a sacar sus egos a veces contenidos a veces escondidos de la vieja política lecciones del 27 de junio cada quien sacará la suya y el colectivo nacional sacará también la suya la mayor lección la mayor lección de todas del domingo 27 de junio la dieron las bases fue una lección de ética de moral de altura de compromiso de militancia de disciplina de amor por esta patria así como dicen por ahí habemos papa habemos bases populares habemos líderes populares habemos lideresas habemos pueblo habemos pueblo siempre es importante el análisis el estudio inclusive desde el punto de vista autocrítico si alguno de ustedes cometió un error democrata burgués revísese por dentro y siempre va a tener la oportunidad de rectificarlo que lleve el cuartel de la montaña en su corazón es más fácil porque lo lleva para todos lados lleva el espíritu y el amor a Chávez que tenemos aquí para todos lados no está de más que vaya al cuartel de la montaña también como dice el compañero pero es más importante llevar ese cuartel de la montaña aquí en la verdad de nuestro ser ser o no ser en la verdad de nuestro ser es un combate entre dos modelos simbólicos espirituales ideológicos políticos el modelo de la humildad del compromiso con la patria del compromiso revolucionario el modelo de estar en la batalla que le toque a uno siempre con una sonrisa no importa si tengo cargo o no o el modelo de aspirar a cargos a veces uno dice y porque aspira tanto a ese cargo por algo será porque se matan por ser tal cosa o tal cosa por aquí por allá por qué por algo será nada bueno será digo yo por nada bueno será construyamos esos valores de la humildad del desprendimiento y estoy de acuerdo con el compromiso que vamos a firmar Diosdado cabello rondón estoy de acuerdo el que gane la que gane las elecciones primarias abiertas del domingo 8 de agosto debe asumirlo con dignidad con liderazgo con brillo con humildad pero debe contar con el apoyo directo automático activo y sin zancadilla de todos los precandidatos y precandidatas que van a participar en esas elecciones primarias desde ya gane quien gane gane quien gane gane quien gane quien va a ganar el 8 de agosto tiene que ganar la revolución la ética nuestra la ética nueva la democracia directa tiene que ganar las bases de este poderoso movimiento político cultural y social que es el partido socialista unido de venezuela tiene que ganar la idea de chávez del poder popular y tiene que ganar naturalmente solo puede ganar uno es igual que en la copa américa pues o una claro una o uno o como dice jorge rodríguez una uno o unes va a ganar alguien verdad como en la copa américa hoy juega argentina contra colombia ahora más tarde ahorita jugó españa contra italia lo vieron ganó italia en los penales le ganó a españa nada más podía ganar un equipo el 8 de agosto debemos tener la sensación de la victoria de un país de un modelo de democracia y todos después curar heridas y a trabajar por la victoria una de la de las alertas que nos dieron cuando debatimos este método y cuando lo anunciamos allá en el Guaraira Repano en el hotel Humboldt uno de los de las críticas de las advertencias alertas que nos hacían algunos compañeros y algunas compañeras es que las elecciones primarias siempre que las hemos aplicado dejan heridas insalvables en las bases de nuestro partido de nuestro movimiento quedan heridas y después el que perdió no hace campaña y llama la atención eso es lo que apuesta la campaña de la derecha cuando se inmiscuye en los asuntos internos de nosotros tienen conciencia ustedes de esto compañero compañera ellos buscan desmoralizar confundir y envían mensaje para tratar de crear fracciones para tratar de crear divisiones en el liderazgo en el liderazgo y en las bases nuestras ahí está la fortaleza nuestra la fortaleza psicológica de los líderes y las lideresas ahí está la fortaleza ideológica política ahí está el trabajo para poner el ego de un lado y anularlo y que no se impongan la vanidad y el ego y el personalismo y el individualismo como demonios que marcan una personalidad destructiva en algún líder o en alguna lideresa un demonio se le impone por dentro y los vuelve loco todos los procesos de lucha son procesos de aprendizaje donde nos hacemos mejores o peores esa es la vida compadre y si te metes al revolucionario y si haces una revolución es la vida diaria la batalla por ser mejores cada día o descender la escala a las miserias y bajas pasiones alguna gente criticaba Diosdado Diosdado me dijo y a mi también me escribieron al telefonito este telefonito me escríben lo tiene mucha gente el telefonito aquí me acaban de escribir correcto que es tiene razón vale me acaba de escribir el capitán escalona y le recomienda a los candidatos y candidatas que por favor nadie lance un reto en la campaña a los otros candidatos por experiencia por experiencia se dan cuenta el telefonito como funciona que dice aquí este vocero Estados Unidos pide a Venezuela levantar veto a partidos políticos y dirigentes opositores dicen que ellos utilizan esto agencia AP todo lo que estoy leyendo en tiempo real que se creen las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas yo le digo al gobierno de Estados Unidos y a los gobiernos del mundo no se metan en los asuntos internos de Venezuela que nosotros nos metemos en el desastre electoral que ustedes tuvieron no se metan en el proceso electoral interno que ustedes no son dueños de estos países y Venezuela no es colonia del gobierno de Estados Unidos no se metan aquí Yankee gojón Yankee gojón no se metan en Venezuela Venezuela tiene sus instituciones tiene el mejor sistema electoral más comprobable y auditado del mundo y vamos a elecciones y se inscribirán todos los candidatos que haya que inscribir todos los candidatos que haya que inscribir bueno estaba contando y diciendo que por este telefonito me dijeron alerta presidente cuidado se generan divisiones nosotros estamos alerta pero este es el método este es el método este es el camino la democracia directa de las bases y al que pretenda crear una fracción un grupo al que pretenda y se le compruebe financiamiento desde el exterior o desde el interior del país para dividir para crear odio para hacerle daño a este hermoso proceso actuaremos con todo el peso del reglamento y tomaremos decisiones draconianas no vamos a permitir que nadie cabalgue este proceso interno para dañar la unión interna por eso está muy claro el reglamento que me han presentado este reglamento ya se aprobó no hemos hecho público en el reglamento aquí está el reglamento de la campaña electoral de la comisión electoral campaña electoral ahora viene la campaña electoral otra prueba una campaña electoral nueva inédita creativa fraterna solidaria generadora de respuesta generadora de nuevos programas tenemos que ir a una renovación de nuestros programas de gobierno de nuestros programas de acción tenemos que ir a una renovación de las políticas para buscar soluciones para el pueblo porque el pueblo está esperando con esperanza valga la expresión soluciones a sus problemas de transporte público de servicios públicos de alimentación de trabajo de economía y de la vida diaria el pueblo está esperando soluciones de verdad no demagogia no falsas ofertas tenemos que ir a una renovación programática política tenemos que ir a la construcción de programas de gobierno en acción de programas de acción de gobierno concreto ¿se acuerdan ustedes las agendas concretas de acción las AK que creamos hace unos años tuvieron muy buen resultado y de ahí surgieron propuestas ahora tenemos que ir a programas nuevos de acción de gobierno que de manera colectiva logremos ilvanar en los 335 municipios del país en las 23 gobernaciones a lo largo y ancho de norte a sur de este a oeste de nuestro país tenemos que ir a eso de manera unitaria déjenme decirle si de manera profética nuestro comandante Chávez señaló el año 2021 se está cumpliendo su profecía el año 2021 es un año decisivo para las décadas que están por venir el 21 de noviembre Venezuela se juega su destino nuestra patria se juega su destino ustedes se imaginan que la derecha en base a la demagogia a los problemas del país haga una oferta engañosa y gane la mayoría de las gobernaciones las alcaldías ustedes se imaginan que harían ellos con esas gobernaciones y alcaldías vendría una nueva etapa de desestabilización de violencia que ya vamos superando ampliamente como la etapa cuando ganaron la asamblea nacional en diciembre 2015 vinieron estos años rudos 2016 17 18 19 20 hasta que ganamos la asamblea nacional y Venezuela llegó la paz y ahora la recuperación económica paulatina sostenida y la recuperación del estado de bienestar perdido vulnerado tiroteado por las sanciones criminales así que lo que suceda compañeros hermanos compañeras hermanas camaradas camaradas y camarados lo que suceda el 8 de agosto va a impactar decisivamente el 21 de noviembre y lo que suceda el 21 de noviembre va a marcar lo que va a suceder en este país hasta el 2030 o más allá son unas elecciones marcadoras hagan conciencia hagan conciencia compañeros son unas elecciones marcadoras aquí está el reglamento de la campaña electoral ya nosotros hemos adelantado algunos elementos de cómo va a ser esta campaña electoral aquí están bien establecidos para que haya una campaña electoral en igualdad de condiciones en igualdad de condiciones una campaña electoral donde se vale la creatividad lo que no se vale es el ventajismo de ningún tipo la creatividad el colorido donde se vale decir la verdad para construir no para destruir donde se vale llevar conciencia a la gente de todo lo que estamos viviendo de todo lo que estamos haciendo y de cómo vamos a levantar un destino común y mejor para nuestra comunidad en los 335 municipios y en los 23 estados autocríticos sí pero no para autodestruir la revolución críticos sí pero no para dañar este esfuerzo histórico autocrítica y crítica para renovar la esperanza hacia el futuro para renovar los programas de acción de gobierno para eso es la autocrítica la reflexión la crítica para eso es la renovación de la esperanza vamos a hacer una campaña electoral interna alegre con toda la bioseguridad pero muy alegre que suenen los tambores que suene la música que suenen los cantos muy alegre muy motivadora hay que motivar a nuestro pueblo debe saber nuestro pueblo que las elecciones primarias abiertas del domingo 8 de agosto se harán con el padrón electoral del país y podrán votar todos los venezolanos todas las venezolanas en igualdad de condiciones en igualdad de oportunidades ya la comisión electoral editará el reglamento publicará el reglamento para que ustedes lo estudien no es fácil no digo que sea fácil a veces hay grandes amistades que se rompen por la rivalidad de una candidatura se han visto casos ¿verdad? hemos visto bastante nosotros nos metimos en el camino electoral gracias a la sabiduría del comandante Hugo Chávez un 19 de abril de 1997 en la asamblea nacional del movimiento bolivariano revolucionario 200 ahí decidimos ir al camino electoral la primera elección que participamos como candidatos fue había una mega elección presidencial gobernaciones y congreso en el año 98 y con una maniobra las separaron entonces la primera elección que participó el movimiento bolivariano revolucionario en el año 200 el polo patriótico estas fuerzas históricas que se levantaron en la Venezuela de finales del siglo pasado y principios de este siglo bajo el liderazgo en mando y conducción de nuestro amado comandante Hugo Chávez la primera elección la primera elección que participamos fue en noviembre creo que el 8 de noviembre del año 1998 a gobernaciones y al congreso ahí nos eligieron recuerdo Silvia era diputada por el paraíso yo era diputado por el valle Freddy Bernal era diputado por Katia entre los que puedo ver aquí me perdonan que nombré un precandidato no debí haberlo hecho cambiaron la regla de juego un mes antes me recuerda Diosdado y ya hemos visto son 26 elecciones en revolución hemos podido ver de todo hemos podido ver grandes líderes de municipios de estado hemos podido ver grandes compañeros y compañeras pero hemos pedido ver también miserias que surgen grandes amigos que terminan siendo enemigos porque los dos aspiraron a la gobernación y terminaron sacándose los trapitos al sol cual derecha las miserias a ustedes les gusta eso evítenlo cúrense en salud y en el espíritu de Cristo en el espíritu de Cristo tiendan sus manos y díganle a las mujeres y hombres que se postularon al igual que ustedes para el espacio de gobernaciones y alcaldías en el espíritu de Cristo y en el espíritu de nuestro comandante tiendan sus manos y digan vengan a mí hermanos vengan a mí hermanas vamos juntos a construir un proceso ejemplar para las elecciones primarias abiertas del 8 de agosto se los pido mira ya se agarraron de manos ya agárrense de las manos unos con otros conmigo como que dice la canción juntos podemos lograr lograr agárrense de las manos con el puma agárrense de las manos es mucho pedir perdonarse mutuamente si alguno dijo algo por aquí o alguno dijo algo por allá porque hay mucho intrigante que viene al oído de uno presidente usted sabe que Diosdado dijo de usted tal cosa no puede ser Iván Paón de Diosdado Diosdado tú sabes que el presidente dijo de ti tal cosa y nos ponen a pelear eso nunca ha pasado entre nosotros dos ni nunca pasará pero si sé que pasa si sé que pasa chócala ahí Diosdado exactamente lo que dice Diosdado ha pasado pero no han podido pero desde hace muchos años sacudete chismoso sacudete intrigante sacudete maleante sacudete fuera de aquí es mucho pedir un reencuentro en donde ha habido desencuentro compañero vengo aquí para eso hoy vine solamente para eso para pedirles a ustedes el reencuentro la reunificación y el reimpulso del espíritu revolucionario de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela a lo largo y ancho de los 335 municipios y de los 23 estados un reencuentro cristiano un reencuentro chavista una reunificación profunda en las bases un reencuentro para eso vinimos hoy para eso los trajimos esto que yo leí ahorita es de un vocero anónimo del Departamento de Estado yo se la pasan en eso sale un vocero anónimo y se lo publican como noticia y no entonces nosotros un país colonizado por los Estados Unidos debe obedecer a una noticia de AP de un vocero anónimo vamos a salir corriendo a hacer lo que ustedes nos exigen tiempo de colonia se acabó hace tiempo yo tiempo de colonia se acabó hace mucho tiempo estoy aquí revisando los mensajes el que esté aquí presente y me quiere recomendar algo para el discurso me puede escribir entonces fíjense ustedes aquí está yo les pido desde mi corazón esto no es fácil a nosotros no nos ha tocado fácil cuando digo nosotros es al alto mando político militar a los niveles de liderazgo y dirección nacional del partido del gran polo al gobierno no nos ha tocado fácil ni nos toca y si me permiten yo soy un hombre que hace tiempo que enterré la vanidad el personalismo el individualismo y el ego fuera Satanás le dije fuera y ustedes saben que yo no estoy aquí al frente por mi vanidad por mi ego o por maniobras que me llevaron a ser presidente de la república del partido y asumir este liderazgo yo necesito mucho apoyo de ustedes de todos y de todas necesito el apoyo del pueblo y lo pido necesito el apoyo de las bases y lo pido de las UVT de las calles de las comunidades necesito el apoyo de ustedes como precandidatos y precandidatos tenemos enemigos muy malévolos muy perversos muy maniobreros y sucios y con mucha billete ellos no lavan ni prestan la batea no son capaces de abrir las compuertas para darle el poder de decisión a las bases de los partidos de la derecha si es que las tienen y seguro que tienen alguna base pero están pendientes de que daño hacerle al proceso interno nuestro y se vuelven locos por redes y pagan billetes y declaran y declaran y declaran y declaran miren señores señoras camaradas camarados compañeros y compañeras nosotros estamos viviendo un momento histórico sin lugar a duda lo que va a ocurrir aquí el domingo 8 de agosto y luego lo que va a ocurrir en las mega elecciones del 21 de noviembre serán pasos para una nueva historia para una nueva era así que yo los llamo a todos y a todas a que hagamos la nueva historia a que hagamos esta nueva historia con mucha ética me tienen un videito por ahí de una cuñita bonita vamos a refrescarnos un ratito viendo este cuña está listo está a tiro adelante video somos la suma del esfuerzo de generaciones que lucharon y batallaron con pasión por nuestro porvenir hoy tenemos la gran oportunidad de formar parte de este proceso que nos une a todos un proceso que va a ser referente en la igualdad entre hombres y mujeres un proceso único llano y pleno que renovará los rostros y las fuerzas vitales de una Venezuela llena de futuro hagamos historias de ocho dedos ahora te toca a mi ahora te toca a ti hagamos la nueva historia hagamos la nueva historia tenemos precandidatos tenemos precandidatas tenemos acta de compromiso que vamos a notariar tenemos reglamento para la campaña electoral tenemos ya fecha para la campaña electoral se inicia el día 15 de julio hasta el 5 de agosto y tenemos fecha de elecciones el 8 de agosto 8 de agosto va a ser un día bonito de fiesta ya la comisión electoral anunciará a los centros electorales para que preparemos la maquinaria bien preparadita la mega maquinaria del 4x4 preparadita movilicemos al pueblo facilitemos al pueblo toda su movilización en mototaxi a pie en patineta en taxi en autobusete en autobuses bueno crear las condiciones para aceitar y mover la mega maquinaria del 4x4 de la revolución bolivariana 8 de agosto tener bueno toda nuestra preparación en función de estas elecciones primarias abiertas yo estoy seguro de verdad que esto va a salir bien que vamos a animar y a reanimar una fuerza que es indispensable para construir y mantener mayoría revolucionaria y bolivariana en el país siempre hay que construir y aspirar a tener una mayoría contundente nunca hay que renunciar a la construcción de mayoría en el barrio en la comunidad en la parroquia en el municipio en los estados en todos los estados nunca podemos renunciar en el país tenemos que nosotros tener la visual como lo dije ayer la independencia dije ayer no es algo estático hoy uno de los embajadores que recibí impresionantemente me hizo referencia casi completa a las palabras que dije ayer la independencia no es algo estático que ya llegó y lo tenemos para siempre la independencia es un proceso permanente dinámico que se construye que se logra y que se pierde también cuantos años perdimos la independencia y nos convertimos en una neocolonia en un protectorado petrolero gringo cuantos años desde 1908 cuando derrocan a Cipriano Castro hasta 1998 Venezuela fue un protectorado petrolero gringo hasta que llegó en aquel amanecer del 2 de febrero de 1999 nuestro comandante Chávez presidente electo del pueblo venezolano hasta que se impulsó todos los procesos hemos tenido 26 elecciones Jorge Rodríguez me corrigió en estos días en privado hay que hacer esa línea del tiempo Jorge me dijo que hay una elección que no estábamos contando que fue una elección de concejales y consejos legislativos creo ¿verdad? ¿no? pero lo cierto es que nosotros hemos pasado 26 certámenes electorales se lo digo al vocero anónimo del departamento de estado 26 procesos electorales y en Venezuela se ha ido perfeccionando el sistema electoral en 24 de ellos hemos sido mayoría y hemos ganado y hemos ganado bien con diversos márgenes con diversas características cada elección es un mundo prácticamente ninguna elección se parece a la otra cada elección tiene sus reglas sus liderazgos sus programas sus motivaciones sus formas de acción hay que ver lo que pasamos nosotros entre el 2017 y 18 para ponerlo como ejemplo 30 de julio del año 17 Asamblea Nacional Constituyente un mundo gran victoria inmensa victoria del país que reconquistó su paz con la Constituyente sin lugar a dudas un antes y un después la Constituyente inmediatamente 15 de octubre el día del cumpleaños 15 de octubre la Asamblea Constituyente convocó a las elecciones de gobernadores de gobernaciones otro mundo diferente y fuimos y ganamos 19 gobernaciones de 23 gobernaciones por la calle del medio incluyendo estados vitales como el Zulia Carabobo Aragua Caracas Lara Monagas Miranda entre los estados grandes Bolívar luego la Asamblea Constituyente de inmediato convocó a las elecciones de los 335 municipios en medio de las dificultades que habíamos vivido ya habían arrancado las sanciones eran crueles ya la violencia que habíamos vivido con el intento de golpe de estado insurreccional y de guerra civil del año 2017 llamada las guarimbas fuimos y un gran resultado de 335 alcaldías ganamos 306 alcaldías un gran resultado y obtuvimos el 62% de los votos nacionales contados y luego nos tocó ir a las elecciones presidenciales fijadas para el 20 de mayo 2018 y fuimos el gobierno extremista de Estados Unidos Donald Trump trató de detenerlas de sabotearlas hicieron de todo de todo lo que a ustedes se les puede ocurrir cosas que ya se conocen se conocieron en su momento y cosas que no se han conocido que se mantienen todavía en el secreto de estado que intentaron contra nuestra vida contra la vida de las instituciones contra la paz del país para impedir que llegara el 20 de mayo pero el 20 de mayo aquel domingo llegó y obtuvimos una victoria verdaderamente increíble heroica con el 68% de los votos populares cada elección es diferente a la otra la elección de la asamblea nacional el año pasado así que vamos a unas elecciones muy específicas muy particulares que amerita mucho liderazgo de base mucha conexión con la gente mucha motivación mucho ejercicio de asambleas de marchas reuniones debates propuestas mucha creatividad mucha alegría y mucho color y para recordárselos todos los días a ustedes y recordárselos todos los días al país rumbo al 21 de noviembre es por eso que decidimos crear el comando de campaña Aristóbulo Isturi con la consigna por la alegría por el amor y por la lealtad si se puede Venezuela Aristóbulo va al frente negro primero del siglo 21 va Aristóbulo con su sonrisa con su imagen con su fuerza espiritual Aristóbulo que fue un gran municipalista fue un gran alcalde de Caracas que fue un gran gobernador en el estado de Anzuate Aristóbulo que fue un gran líder para todos nosotros un gran compañero un gran hermano por la alegría por el amor por la lealtad negro primero Aristóbulo va adelante comando de campaña Aristóbulo Isturi vamos a prepararnos entonces compañeros vamos a prepararnos con amor con alegría con lealtad con altura confío en ustedes pido todo el apoyo para una campaña electoral ejemplar de unión y de refundación de nuestras fuerzas populares que viva el partido socialista unido de Venezuela que viva la unión del pueblo de Venezuela que viva el legado de nuestro comandante Chávez y que viva el comando de campaña Aristóbulo Aristóbulo hasta la victoria siempre gracias hermano gracias gracias no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz y rezan de buena fe y rezan de corazón pero también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños en magda para ir a bombardear a los niños en magda no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no 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 basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Nada se puede lograr si no hay revolución Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar No, no, no basta rezar ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez!